Hola, los amo. Más duro que no te escucho. Hola, los amo. Hola, hola, yo soy Marcela Parada. Y ella es... Emilio M. Esparada. Ella es mi hermosa y bella sobrina, Emilio. Y hoy vamos a hacer un nuevo video. En donde ella, como la pueden ver con su linda y hermosa esponjita en la mano, me va a maquillar. Para las nuevas personas que están acá en este canal y es por primera vez que ven uno de mis videos, suscríbete en el botoncito de por allá abajo. Y le picas a la campanita que está ahí al ladito para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Así que... ¡Empecemos! ¡Empecemos! Vamos a empezar con la base. ¿Dónde me quieres aplicar esto? ¿En toda la cara? Bueno. ¿En la nariz? ¿En la nariz también? Sí. Bueno. Yo voy a estarle aplicando así como las cositas para que no se desperdicie tanto producto. Más. Me voy a echar más. Más. Ni se nota lo que me estás aplicando. Casi me echaste en el ojo. ¿Listo? Siguiente. Tenemos acá todo el maquillaje para que ella escoja acá como qué es lo que quiere aplicar. Papi. Más. ¿Listo? ¿Listo? Con otro labial ¿Otro labial? Bueno, un rojo ¿Cómo quedé? Bonita Para mi sobrina quedé bella, preciosa y hermosa ¡Continuemos! ¡Continuemos! ¿Y ahora qué me vas a aplicar? ¿Con qué me vas a aplicar eso? Ay, ya sabe, ya sabe Porque ya me ha visto maquillándome Bien bonita, tengo que quedar bien bonita ¿Bueno? ¿Listo? Un poco más Ya se acabó ¿Por qué todo pero ya son los cachetes? ¿Listo? Pues es que no se nota mucho como lo que me están haciendo Y ya Y pasas Y pasas Esta cosa Esta cosa Ya te da esta Espera que se enfoque Ya Ella va a empezar con el gulbo ¿Sí se ve? Sí ¿Y quede bonita? Sí Voy a empezar con los chiquitos No Los chiquitos Pero toca con otra Con la pequeña Con la pequeñita Con esta ¿Y por qué me estás maquillando la frente de azul? Porque sí Listo Ahora voy a empezar con otro rosado ¿Otro rosado? Amor, es que ya hay muchos correctores y me los vas a acabar Este rosado no Casi no hay Este sí ¿Con el naranja? Sí Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Canta Soy el mapa Soy el mapa Ya amor, mucho Listo amor, ahora que me vas a picar Yo creo que me toca lavar las brochas después de este video Cierto Sofía, porque por lo que veo tú me super rastreas Yo voy a empezar con este Pasito, pasito, pasito Ya, ya, ya En el cuello En el cuello No, en la cara En el cuello En la cara Aquí Aquí Me aplico todos los correctores que encontró Ya, no más Listo mi amor Chis Estas muy grandes y se te quitan la cabeza Amor, pasito, pasito Esos, 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 esos es muy caro Pasito, 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 pasito Pasito Me estás destruyendo todo mi maquillaje Listo, ya, no más Con este Si Oh my god Listo tía Ya Qué bonita ¿Te gusta? Sí Y Listo, amigos Bájate para despedirnos Yo Listo, amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Esperamos que les haya gustado No olviden suscribirse En el botoncito Por allá abajo Que dice suscribirse Y le piquen a la campanita Que está ahí al lado Para que YouTube les avise Cada vez que suba Un nuevo video Sí Amor No te pares Porque no se te ve la cabeza Así que nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao